¡Vamos, vamos, vamos! Proyecto Chupi Vilcas, eso, los hermanos Castro. ¡Vamos allá, cariñoso! Hay fuente, fuente de la mejorada, dejadme pasar por esa noche. Estoy llevando una gravuina, una gravuina de contrabando, una gravuina de contrabando. ¡Vamos allá, cariñoso! Cigarro y caer, estoy fumando, copita de oro estoy brindando. Amigos míos, no me murmuré, ayer la vida del gorilazo, ayer la vida del gorilazo. ¡Vamos allá, cariñoso! ¡Vamos allá, cariñoso! ¡Salud, saludo! ¡Cinca sencilla! Si te casaras, si te casaras, con el muchacho más brindoncito. ¡Vamos allá, cariñoso! ¡Vamos allá, cariñoso! ¡Vamos allá, cariñoso! ¡Vamos allá, cariñoso! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Y cómo basta! ¡Yo no le saca! Ahí estaba Un hermoso toma Que lanzamos el año pasado Puente la mejorada Proyecto Chumpi Vilcas Los hermanos Castro Saúl y Arnold Castro en las voces Ahora vamos a cantarles un tema inédito Para el concurso LED Música Nos dejó el mar